Una que es la última gota de agua en el desierto Está con él, está su cursa en el cielo Y ni siquiera es un infeliz pobre, es solo un pobre infeliz Y ni siquiera es un infeliz pobre, es solo un infeliz pobre, es solo un infeliz pobre, es solo un infeliz pobre Pero conmigo, que me sopones y me vuelve a ver Soy el cristal que en Cristo y locuro llegar a romper Una que es la última gota de agua en el desierto Está con él, está su cursa en el desierto Y ni siquiera es un infeliz pobre, es solo un pobre infeliz Un infeliz pobre, es solo un infeliz pobre, es solo un infeliz pobre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!